de la noche. Señores, el tapete nacional e internacional está cargadísimo, uno se duerme por unas horas y encuentra esas redes encendidas. ¿Qué ha pasado? Ese fue mi caso la mañana de hoy, cuando a las cinco de la mañana agarro ese celular y veo Yailin y Anuel por doquier. Oh my God. Señores, y el secreto a voces ya es confirmado. Yailin está embarazada y en el día de ayer en la República Dominicana, me que ya en la madrugada estas imágenes empezaron a viralizarse, ella hizo el gender reveal de la bebé, así mismo como lo escuchó la bebé, ya que es una niña. Y vimos como un poco más temprano Anuel había subido un post donde le acompañaba en esta foto, por supuesto, Yailin o conocida como Georgina, que es un hombre de pila, y decía que en breves minutos él iba a saber cuál era el sexo de su bebé y que estaba feliz por lo que traía esto a su familia. Ella, por su parte, cuelga que uno de sus grandes sueños era tener una familia y que qué bueno que junto a este artista urbano, ella ha logrado hacer sus sueños realidad. Ahora dándole pronto ya la bienvenida a esta bebé. Allí, señores, recuerden que nosotros tenemos aquí un chef invitado, que es de la casa, ¿verdad? Cocina Delif. Hace algunas semanas él estuvo por aquí y yo me atreví a preguntarle, cuéntame, ¿tienes alguna estrella por ahí en agenda? Y él me dijo, sí, hay algo, pero no lo puedo decir. Y es que él era el encargado de todo el buffet de este Gender Review que se hizo ayer en la República Dominicana y pudimos ver cómo ella compartía con sus familiares, amigos cercanos, y que Anuel estaba demasiado feliz. En ocasiones yo notaba que él quería ser tierno con ella, Gabriela, pero ella dentro de la emoción al darse cuenta que era una bebé, que era lo que ella quería, pues le cogió con dar golpes y ¡pam! 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 Pero yo creo que son cosas del momento, de los nervios y de la felicidad, así que qué bueno. Y felicidades para la familia Gasmay, que es el apellido de Anuel. O como le dicen también, Anuel, la pareja Anuel, de Yailin y Anuel. Felicidades y señores, el tiempo dio la razón, ¿verdad? Un comunicador por ahí. Saludos para Moisés. ¡Felicidades para la pareja y qué chulo! Y señores, ellos son igualitos, se ve que es así. Cambiando de información y también siguiendo con el mundo urbano, una gira que ha dado bastante de qué hablar es sin duda la de Bad Bunny, que si venden las boletas falsas, pasó en República Dominicana, ha pasado en muchos países, pero ahora se armó el verdadero arboroto en Bogotá, en el estadio que se realizó el concierto, pues no solamente fue que tal vez se vendieron algunas boletas falsas por ahí, como hay gente haciéndolo, sino que para entrar a ese estadio, la gente se volvió loca y se estuvo colando, señores, el verdadero desastre para poder asistir todo el mundo volando las verjas y esto impidiendo que el proceso del concierto se diera de buena manera, por lo menos para enterrar. La seguridad, ya ustedes saben cómo estuvo en este show, en este concierto y parece que cada uno de los conciertos de Bad Bunny traerá esta parte del revuelo, que tal vez no se ve con otros artistas que tienen más organización, yo me imagino que ya en lo adelante, en otros estadios, en otros países donde vaya, pues se va a tener que tomar otras medidas de seguridad, porque están sucediendo bastante cosas en estos estadios donde se presenta el artista Boricua. Tú sabes que eso no depende del artista ni de su equipo de trabajo, sino de la organización que tenga la empresa que invita al artista a este concierto y a ese país en específico, entonces como ya saben que los fanáticos de la estrella urbana Bad Bunny son bastante, vamos a decirlo así, pasionales, yo creo que las medidas de seguridad ante una presentación del mismo tienen que aumentar las restricciones, lamentablemente, porque como ya bien vemos, a través de la gira del conejo malo, siempre se repiten cosas muy similares, así que hay que tener bastante cuidado a aquellos empresarios artísticos que tienen en su agenda en este año al conejo malo. A lambra de púa o como hacemos aquí, que ponemos los caquillos de la botella arriba, habrá que hacer eso como un método de seguridad, porque es que no es posible que la gente se esté volando y que estén vendiendo también las boletas falsas y a la hora de acceder al lugar es imposible. Sí, eso sí es otra verdadera locura, cambiando radicalmente de información en el capítulo nuevo de la novela de Shakira y Piqué, te presentamos voz de Pedro Nadal, solo por telemicro. Señores, ayer fue viral una imagen donde ella le hacía un gesto a el querido futbolista español Piqué, que fue catalogado un poco subido de tono, verdaderamente, yo fui una de las que tengo que confesar que cuando yo veía el titular en las noticias, yo dije, no, tiene que ser amarillismo, pero ahí tan pronto vi el video que ustedes están viendo en sus pantallas, confirmé que el gesto fue real y esto aparentemente se da en el escenario de uno de sus hijos, estaba jugando fútbol en España, en Barcelona, España específicamente, y justo al frente estaba Piqué, por alguna razón u otra, Shakira decidió rascarse el ojo, aparentemente ya tenía como algo que le estaba molestando y este gesto fue mal interpretado por parte de algunos medios españoles, estoy siendo sarcástica, espero que se entienda mi sarcasmo, este gesto fue mal interpretado, sí, por algunos medios españoles, de inmediato la imagen se hizo viral, como ya es costumbre con todo lo que sucede con esta pareja o expareja, que en la vida les va a tocar a ambos coincidir en muchos escenarios, porque tienen dos hijos hermosísimos y este por ejemplo es bastante aficionado al fútbol y me imagino que no será el primer partido donde ellos se encuentren, yo no sé lo que va a pasar en el siguiente, pero este gesto estuvo bastante fuerte. Exacto, Shakira, Colombia te pasaste, no debiste hacerlo, y como decimos aquí se notó el refajo, olvídese de eso mi hermana, ni siquiera mire a Piqué. Pero y si en verdad ya le picaba algo en el ojo, o le molestaba algo. Pero no podía utilizar otro dedo y más sabiendo que estaba llamando toda la atención del público. Yo siento más por eso que fue sin querer, porque ya sabe que ahora mismo está en la mirilla de todo el mundo y la prensa española, como hemos podido ver en el desarrollo de esta novela, no es fácil, señores. Está pendiente a cada detalle. Sí, ellos sin duda son la pareja del momento y también están monetizando esta separación. Yo creo que la unión y la separación han conseguido bastante dinero, señores, y antes de finalizar, una noticia muy lamentable para el mundo artístico, y miren, un día tan importante como hoy, que es el día de la música y de los músicos. De los músicos. ¿Verdad que sí? Pues falleció y nos levantamos con esa noticia, pues ayer el cantautor cubano Pablo Milanés, a los 77 años de edad, fue específicamente en Madrid, España, donde recibía desde el 2017 tratamiento para cáncer de sangre. Muy lamentable esta pérdida para el mundo artístico, uno de los más famosos trovadores cubanos, que viajó el mundo en reconocimiento de su país, también apoyando totalmente y dando a conocer su cultura cubana y como embajador cultural de todo este movimiento de su país. Que en paz descanse el alma de Pablo Milanés, que en muchas ocasiones lo tuvimos por aquí, por República Dominicana, entregando su arte. Luego de esta lamentable información, nosotros nos vamos a una pausa comercial. Al regreso, seguimos con el desarrollo del contenido de este espacio, activando la mañana.